Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Es la que seca uno Para la arena Siendo un fácil río De privación Ella es algo especial Es una bomba morena Que te resiste a favor Tú a todos los dos Es aquí Tu baile Tu grima te invita Para que tú no baile Una buena morena Esta grande de mi cadera Esta es Tu baile Tu grima te invita Y ahora te vienes a la mía Yo me esquivé Yo me esquivé Yo me esquivé de tus labores De paz de mi vida De paz de mi vida De paz de mi vida ¡Ahhh! Te pasé de mi vida De paz de mi vida De paz de mi vida Y yo me esquivé 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 De paz de mi vida De paz de mi vida Yo me esquivé Yo me esquivé de tus labores De paz de mi vida ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!